Casi pierde el balón y así lo hace, salen rápidamente los atléticos, pasa adelantado, dos más para los atléticos, siguen produciendo 59. Tenóvel, rompimiento rápido, empujan el balón hacia el frente y consiguen un jugador que puede terminar completamente cómodo. Pide cortina, Jenkins de larga distancia, triple, triple, triple para los atléticos. De tener ese avance ofensivo, aunque lleva a Timash Parker al tiro libre, ahí vemos excelente el young shot. Bass, que va a hacer Bass, Bass, va a la pintura, saca el balón a Jenkins, Jenkins de larga distancia, triple, triple, triple para Jenkins. Piñales adelantado, que victoria sacaron los atléticos de San Germán en esta segunda mitad. Se van con la cabeza muy pero que muy baja aquí en el Guillermo Angulo. Ahí está ese triple de Lorenzo Jenkins que le dio la victoria a los atléticos de San Germán.